Eres ajena amor, yo no te tengo Me gustas completita, tengo que confesarlo Nomás al saludarte me da el mal del amor Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando, no se puede decir rusas Para todos, todos los excesos Nomás imaginarme, que me enchina la piel Que imágenes tan bellas, me cruzan por la mente Y me estorba la gente, verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tengo Porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejo todo Pareces un lucero, como hasta el sonreír Que imágenes tan bellas, me cruzan por la mente Y me estorba la gente, verdad de Dios que sí Lástima que no te tengo Lástima que seas ajena y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que no pueda darte Lástima que no pueda darte Lástima que no te tengo Porque al mismo cielo Yo te haría subir Y ahora Lástima que sellé Porque tengo Lástima que no pueda darte Lástima que no pueda darte Y no puedo darte El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no peutez Porque al mismo cielo yo te haría subir ¡Eres aquí el amor! ¡Eres aquí el amor!